Señores, el día pasado hicimos la denuncia de los rojos y los atracos que hacen aquí en el hospital a nietra y sin nietra, donde los médicos y enfermeras son los principales afectados en los últimos días. Y en una tarde se llevaron más de cinco teléfonos en la misma área donde yo estoy. Dejaron a una señora con la mano en la cabeza, el parábola y el teléfono, mientras que cuando yo hice esta denuncia, el mismo día me dieron respuesta a las once de la mañana, agarrando una supuesta ladrona.